No, primero que todo, buenos días, como lo mencionas, pues, la verdad, contento de estar acá, creo que es una bendición. Primero, dale gracias a Dios por la oportunidad que se me está dando y, pues, hay que disfrutarla nada más. No, pues, yo creo que la clave ha sido, pues, venir trabajando de la mejor manera, creo que, gracias a Dios, pues, eso me ha dado una respuesta muy pronto a lo que he buscado, para lo que me he preparado y creo que, como te digo, hay que disfrutarlo nada más, el poder estar acá. No, creo que la meta, pues, y los objetivos lo tengo claro, sabemos que es la exigencia de este club que es ganar títulos, pues, como lo mencioné en otra entrevista, pues, no me gusta prometer nada, pero, sin embargo, voy a trabajar de la mejor manera, seguir preparándome para poder estar bien físicamente y, pues, que eso se mire reflejado en los encuentros, que primero yo sea así. Yo creo que la buena disciplina, como te lo repito, creo que eso, gracias a Dios, hoy en día me tiene acá. Sabemos que, pues, no he ganado nada, como lo mencioné. Mi sueño es quedar campeón, poder quedar campeón y, pues, sería muy lindo quedar campeón con esa camisola que me trae muy buenos sentimientos y, pues, solo seguir trabajando nada más. No, la verdad, un grupo muy unido, creo que me han recibido de la mejor manera, creo que el poder tener amistades acá con las que ya he estado en otros equipos, creo que te ayuda, creo que eso suma. Yo, como te lo repito, la verdad, contento, el grupo muy unido y, pues, la verdad, como te lo repito, solo me queda disfrutar, seguir trabajando y, pues, que primero, primero de dos, las cosas se me den de buena manera. Sí, siempre busco poder estar bien físicamente, me gusta cuidarme un poco, verdad, yo creo que eso se ha reflejado en muchas jornadas y creo que vamos por buen camino, quiero seguir por esa línea, creo que es la que hoy, gracias a Dios en día, me tiene acá y, pues, seguir trabajando nada más como se viene haciendo. No, que gracias por el apoyo, sabemos, como te lo repito, la exigencia que tiene este club, este escudo, esta camisola, sabemos que pesa y, pues, creo que vamos a trabajar para que eso se pueda respetar y, pues, simplemente darle gracias por el apoyo, sabemos que el trabajo día a día estará ahí reflejado en los partidos y, pues, que se vengan muchos triunfos, muchos títulos, que eso es lo que esperamos, primero de dos.